La racha de Rumbo a las Cielas 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 ¿Cómo son las aguas en la sierra? La lucha, la agua clarita. ¿Qué? ¿Hay olas? ¿Hay olas? No hay olas. Bueno, estamos contemplando lo que estamos viendo. El señor, vean, es un lanchero. ¿De cuántos años usted está aquí? ¿Y su lancha cuánto fue? Bonita, bonita. ¿O todo es cuarto? ¿O todo es el solar? Tres. ¿Ustedes pescan aquí? Sí. No, aquí no. ¿Cuál es el lugar específico para pescar de aquí? La cabina. ¿Ajá? Para cuidar, todo el canal local. Bien, sí. La cabina y los colores. Ya. Este, yo, el pescado, ¿cuáles son los más típicos pescados que se comen aquí en otro video? Sal, bonito, la cuenuda, la catalana. ¿Cuál es el mejor pescado de comer? Sí, murel. ¿Cómo? ¿El barco también? El barco también. El barco también. La blanqueña. Y el barco. Y el barco y el verbo. ¿Cuál es el mejor pescado de comer? Sí, sí, sí. La catalana. La catalana. ¿Qué favor le siente a usted? No, 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 no. No, 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 no. Señor Nene, ¿qué es esto? La catalana. La catalana. La catalana. La catalana. La catalana. No, 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 no.